El trabajo desarrollado en la universidad tiene el aval de un organismo certificador, que indica que tenemos procesos estandarizados que agregan valor al cumplimiento de requisitos y a la mejora continua, mediante el compromiso de los docentes, administrativos y personal de servicio. Para asegurarnos de esto, se llevan a cabo auditorías internas y externas. Desde el año 2000, la Universidad Tecnológica de Querétaro tiene un sistema de gestión de calidad certificado en la norma ISO 9001, que actualmente se encuentra en la versión 2015. ¿Y eso es importante para la institución? Sí. Contar con un sistema de gestión de calidad significa que la UTEC tiene la capacidad de proporcionar servicios que cumplen con los requisitos de sus clientes y aumentar esa satisfacción. Para la UTEC, los alumnos, empresarios y sociedad en general son sus clientes. La calidad de UTEC es una cualidad con la que día a día va formando a sus alumnos. Se encarga de desarrollar nuestras habilidades al máximo. Para mí, la UTEC cumple con todos los estándares de la calidad. Poder concretar tus metas y así obtener la excelencia que tú buscas en tu nivel académico. La calidad en la UTEC cumple tus expectativas. ¡Vive UTEC! ¿Qué beneficios tiene la UTEC al estar certificado? Dota a la UTEC de una ventaja competitiva. Simplifica la interacción y comunicación entre los distintos procesos. Lograr servicios eficientes y confiables. Satisfacer los requisitos de los clientes. Cumplir con los objetivos de la institución. Todos en la organización trabajamos para cumplir los requisitos del cliente. Contribuye a la obtención de recursos y las acreditaciones de los planes y programas de estudios. Seguimiento y revisión de requisitos de las partes interesadas. Como colaboradores, tenemos la responsabilidad de conocer nuestra política de calidad. En la Universidad Tecnológica de Querétaro, formamos integralmente profesionistas competentes. Y cumplimos las expectativas de los grupos de interés. A través del compromiso del personal docente, administrativo y de servicio. Con la mejora continua y el desarrollo del potencial humano. También es trascendental que sepamos de qué trata la misión, la visión y los objetivos. Acorde a ello, es fundamental el compromiso e involucramiento de todos. Desde la alta dirección con su liderazgo para cumplir con lo estipulado en el modelo de calidad. Que pone énfasis en sus alumnos, nuestros principales clientes. Saludo con muchísimo gusto a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Querétaro. En esta ocasión quiero hacerles una invitación muy especial. Decirles que con mucho agrado la Universidad Tecnológica recientemente acaba de emigrar a la norma ISO 9001-2015. Este paso quiero que ustedes sepan que es fundamental. Es un paso substantivo en la certeza de la calidad educativa de nuestra institución. Debido a que nuestros procesos están certificados con una norma internacional. También quiero aprovechar la oportunidad de agradecer de manera importante a todos los involucrados. Porque gracias a todos ustedes ya durante 18 años hemos conservado esta certificación. Hay que recordar que la Universidad Tecnológica de Querétaro fue una de las primeras universidades en todo el subsistema a nivel nacional en certificarse. Y desde entonces nuestra universidad es reconocida por su calidad educativa, por su certificación de sus procesos, pero sobre todo por ser una gran comunidad. Muchas gracias. Nuestro modelo del sistema de gestión de calidad tiene tres procesos estratégicos, nueve procesos operativos y 15 procesos de apoyo. ¿Sabes a cuál de ellos perteneces? Si aún no, te invitamos a consultar toda la información en el portal del CIL. Recuerda que la Universidad Tecnológica de Querétaro trabaja constantemente para lograr ser una mejor versión de ella, por lo que cuenta con un buzón de quejas, comentarios, sugerencias, felicitaciones. Haznos llegar tus inquietudes y vive Calidad Utec. La Universidad Tecnológica de Querétaro